Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Mayo. Traigo un ejemplo para trabajar en el TP número 2, en el trabajo práctico número 2. Uno es el análisis de un cuento de Silvina Ocampo que se llama Cielo de Clara Goyas. Y el otro es el análisis del cuento de Raymond Carver, Mecánica Popular. Vamos a empezar por el cuento de Silvina Ocampo. Para empezar, vamos a hablar de la superestructura narrativa, en la cual encontramos en primer lugar un marco. Dentro del marco está la descripción del espacio, La descripción temporal La presentación de personajes Y la situación inicial de la trama También advertimos el uso de deícticos Por otro lado, también encontramos en el texto Una presentación Que coincide con el marco Un nudo De la trama Y por último Un desenlace En el cual Encontramos la resolución del conflicto Y la conclusión Hay un epílogo Hay un epílogo en el cual Encontramos una especie Una suerte de flashback Acerca de Celestina También podemos ver También podemos ver aquellos acontecimientos de la trama Los cuales hacen avanzar la acción Estos sucesos O acontecimientos de la trama Implican una complicación Y su respectiva resolución Que hacen que el relato avance Hasta su conclusión La descripción procede por análisis Por descomposición del objeto en elementos A los que se atribuyen rasgos, cualidades y propiedades Hay una instancia de observación En la cual se ve ese registro perceptual La denominación del objeto que se percibe O en este caso Los acontecimientos que se perciben No aparecen de manera directa Sino mediante las inéctoques Es decir Aparecen solo las partes De los personajes Como por ejemplo Los pies La falda Los bolsegos Y los cordones La soga Y las voces De los personajes Que se funden En un concepto sonoro Por ejemplo La cajita musical Que suena Mientras la chica Corre y salta la soga De esta manera También podemos adivinar El punto de vista del narrador El cual se encuentra Abajo de la claraboya Por otra parte Por otra parte Con respecto a la dinámica Entre narración y descripción Podemos ver que en este relato Predomina La descripción Sobre la narración Ya que tenemos un ritmo Más bien lento Y acontecimientos Que De alguna manera Se pierden En estas descripciones En estas descripciones Se hubiese escrito De una manera En la cual Predomine más La narración Sobre la descripción Quizá El resultado Hubiese sido Un texto Mucho más rápido Más ágil Una lectura Este Más Más rápida Pero Sin tanta Utilización De metáforas De sinéctoques Y Con un lenguaje Poético Tan interesante Como Leemos en el cuento Continuamos Con el cuento De Raymond Carver Mecánica popular En mecánica popular Tenemos La descripción Del espacio Y una descripción De tiempo Se indica El clima El tiempo Cambió Y la nieve Se deshizo Se indica Que Está Anocheciendo Que está Situado Dentro De un marco En el cual También se presentan Los personajes Simplemente Él Y ella Y además El objeto De discordia De entre Estos dos personajes Que es El niño Por otra parte También hay Una situación Inicial Advertimos El uso De deícticos Como Aquel día Temprano También podemos Ver Aquellos Acontecimientos De la trama Los cuales Hacen avanzar La acción Hay un nudo En el cual Aparece la complicación Luego la resolución Del conflicto Y finalmente Un desenlace Y una conclusión La ausencia De la descripción Física De los personajes Así como También La ausencia De nombres propios Hace que También El ritmo Sea más acelerado Si la propuesta De este relato Fuese más Descriptiva Que narrativa No tendríamos El ritmo Rápido De narración El ritmo Narrativo Que tiene Este relato Por otra parte Si mecánica Popular El cuento De Raymond Carver Si hubiese escrito De una manera En la cual Predomine más La descripción Sobre la narración Entonces La lectura Sería más lenta Habría más detalle Con respecto A los personajes Con respecto A los espacios La temporalidad Hasta aquí El análisis Les agradezco Por ver el video Y espero Que les haya gustado Hasta aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!